Ahí va, ahí va, ¿quieren que pase el del mes? Ahí está, se lo dice. ¿Qué pase? ¿Qué pase? ¿Qué pase? No, que oye. ¡Ameca! ¡Ameca! Seguro que es el estado de México. ¡Jalisco! ¡Jalisco! ¡Ameca, estado de Jalisco! ¡Hasta allá que se escuchen! ¡Saludos! ¡Jalisco! ¿Qué? Arriba a quien lugares Arriba a quien dijiste Ameca, Jalisco Y te colocan Vamos a ver, esa no es mi cosa